Las arrugas en los ojos aparecen más rápidas de lo que quieres. Algunas personas ven las primeras arrugas alrededor de los ojos ya a mediados de los 20, otras en los 30 años. Esto no solo tiene que ver con la predisposición genética, sino también en la forma en que cuidas tu piel facial. Especialmente, la piel debajo de los ojos es muy delgada, tiene pocas fibras reafirmantes de colágeno y las grándulas de sebo irritante. Si curas tu piel con mal, agremizo o descuidala por completo, entonces aparecerán rápidamente arrugas pequeñas y grandes alrededor de tus ojos. Sin embargo, tenemos una increíble receta anti-envejecimiento para ti. Usalo te ayudará a eliminar las arrugas en los ojos existentes y prevenir otras nuevas. Mantiene la piel suave y joven durante mucho tiempo. Solo tomate unos minutos para hacer esta mezcla ya que es muy simple. Antes de comenzar la receta, deja un comentario y cuéntanos tu edad y cualquier pregunta si necesitas ayuda. Te daremos consejos y te proporcionaremos recetas naturales para tus problemas en los próximos videos. Luego, haz clic en el botón suscribirse y activa la pequeña campana de notificación al lado para no venderte nuestros próximos videos. Para hacer esta mascarilla para las arrugas en los ojos, es necesario preparar el primer ingrediente en la patata. La vitamina C en la patata aumenta la producción de colágeno que ayuda a reducir el envejecimiento prematuro y previene las arrugas. La piel debajo de los ojos es muy delgada. Tiene poca fibra de colágeno reafirmantes. Así que aumentar el colágeno en esta zona de la piel es muy importante para eliminar las arrugas y mantener la piel elástica. Las patatas también contienen una enzima llamada catecolasa que ayuda a crear la piel. La piel debajo de los ojos no solo aparece fácilmente arrugas, sino que también ojeras. Las propiedades abrillantadoras de las patatas son muy útiles en este caso. Preparar una patata limpia. Puede velar la patata si lo deseas. Próximo, preparar un tazón pequeño y un rallador. Colar el rallador sobre un tazón y rallar la patata hasta obtener una cucharada de patata rallada. Colar la patata a un lado y el siguiente ingrediente que necesita ser preparado es el pepino. El pepino tiene un alto contenido de agua que irrata el área debajo de los ojos. También previene las arrugas porque ayuda a restaurar la elasticidad natural de la piel. Tanto la pulpa como la piel de los pepinos tienen un sorprendente número de beneficios maravillosos para la piel de los ojos. Por lo tanto, te recomendamos que no debes pelar el pepino. Además, debido a que los pepinos ayudan a agrarar el tono de la piel, puede aplicar pepino en los ojos para ayudar a eliminar las ojeras antiestéticas. A veces, sentarse en una computadora todo el día, una diesta poco saludable o piel seca puede causar decoración oscura debajo de ambos ojos. Los pepinos tienen un efecto agrarador de la piel y refrescarán los ojos de aspecto cansado. Preparar un pepino y cortar el temo. A continuación, utiliza el rallador para rallar el pepino hasta que tengan una cucharada de pepino rallado. Vierte el pepino rallado en el tazón de patata rallada. Por último, es necesario combinar todo con yogur. No es solo para un desayuno saludable. El yogur también es un regalo nutritivo de la piel. Las investigaciones sugieren que el yogur natural es un excelente tratamiento tópico para aclarar, bloquear la humedad y mantener la elasticidad en la piel. El ácido láctico de yogur es foliar la piel, reduciendo los signos de envejecimiento y dejándote con una piel más clara y brillante. Los probióticos en yogur van a trabajar invirtiendo signos de envejecimiento, así que el yogur hace que sea una mascarilla debajo de los ojos suave y calmante. Agrega una cucharada de yogur en el tazón. Simplemente, revuelve bien para mezclar todos los ingredientes en una mezcla homogénea. Tu mascarilla para eliminar las arrugas de los ojos está lista. Antes de aplicar esta mascarilla, lava y seca la cara. Aplica la mascarilla con los dedos sobre la piel alrededor de los ojos, cuidado de evitar el ojo. También puede aplicar la máscara por completo a su cara si lo deseas. Deja reposar la máscara durante unos 10 a 15 minutos. Después de este tiempo, enjuaga la mascarilla con agua tibia. Notarás una piel más brillante y teresa.